Bueno, estamos aquí en el circuito de Albacete con un buen amigo ahí que practica otra disciplina del motociclismo, lo conoceréis todos, campeón del mundo de 125, él es de Villacañas y es el grande, Julito Simón. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás en vídeo? Pues muy bien, contento de estar hoy aquí compartiendo pista contigo. Y bueno, nada, cuéntanos un poquito cómo está yendo esta temporada 2015 con la Speed Up, en ese nuevo equipo para ti, el de la Federación Qatarí. Es un gran equipo sin duda. Hola, buenos amigos, yo los conozco del año 2004 por ahí, que estuve allí inaugurando su circuito. Y bueno, cuéntanos un poquito. Pues muy bien, lo primero de todo, siempre agradecer al circuito de Albacete que podamos entrenar, que podamos seguir practicando nuestro deporte, nuestra gran pasión. Y la verdad que la temporada está yendo bien, mucho mejor de lo que me pensaba. La moto al principio de temporada era muy complicada, difícil de poner a punto, pero me he ido adaptando y estamos regularmente ahí en las posiciones de los 10 primeros, que en Moto2 es algo complicado. Y vamos a intentar a ver si de aquí al final de temporada conseguimos estar un poco más arriba, luchar incluso por algún podio, por qué no. Y bueno, de momento no venos en el campeonato y muy contento con el equipo, son muy familiares. La gente de Qatar también me cuida muy bien. Y bueno, pues también tengo la oportunidad de entrenar allí en el circuito, con lo cual pues todo suma. Y nada, la verdad que estar aquí hoy contigo pues es un auténtico lujo verte como entrenas, como practicas y como preparas todas las exhibiciones que tienes, que son competiciones para ti y es fantástico. Así que nada, deseando verte en Millacañas este sábado. Nos vemos en Millacañas, claro que sí. Sí, no sé cuándo podréis ver vosotros esto, pero hay un festival que se organiza cada año en honor a él, a Julito Simón. Es el Sistiray del Festival, que bueno, yo tuve la oportunidad de estar casi en todas las ediciones, alguna falta, la primera estuve, y yo he estado un montón después más. Es una grandísima fiesta del motociclismo, es una gran fiesta para todos los que amamos la moto y por qué no, una oportunidad para compartir esta pasión con grandes pilotos del Mundial y con toda la familia ahí de Villacañas. La verdad que a los que no los conozcáis os invitamos desde aquí, cada año en Villacañas, en torno a mediados de julio, allí a visitar este gran festival y a compartir, a disfrutar del mundo de la moto. Yo quería también preguntarle a Julito a ver cómo está evolucionando ahí, hablando de cómo se está adaptando a la Speed Up y bueno, después de esa primera mitad del campeonato y lo bien que lo está haciendo, está en el top 10, la verdad es que en un campeonato, una categoría tan difícil como es en Moto2, que todo va tan apretado y tan igualado, pues la verdad es que tiene muchísimo mérito. Los que le conocemos sabemos lo luchador que es, que siempre está trabajando ahí, él se trabaja muchísimo, pero un poquito, Julito, por dónde vais a seguir trabajando en la Speed Up, qué estáis pensando en evolucionar y cómo estáis pensando plantear la última etapa, esta última mitad del campeonato. Pues mira, antes de la mitad de año, en esta última carrera que hemos tenido en Alemania, hemos probado ya un chasis nuevo y la verdad que tiene muy buenas prestaciones, muy buen potencial, es un chasis que va encaminado hacia intentar hacer el chasis más blando, el anterior era muy rígido y cuando las gomas se gastaban, pues empezaba la moto a vibrar muchísimo. Este cambio es más noble y se establece un parámetro mejor desde el principio de carrera final. Ahora, para la segunda parte del campeonato, para las últimas carreras, vamos a esperar también un nuevo basculante y también quizá algo de suspensiones también de la marca White Pole. Vamos a ver qué sensaciones nos da ese basculante nuevo y a ver cómo funciona. Pero la moto está mejorando continuamente en cada carrera y para el año que viene yo creo que va a tener una gran estabilidad la moto. Muy bien, pues nada, desde aquí muchísima suerte, Juli. Que vaya muy bien todo, ¿vale? Que seamos mejor y estaremos apoyándote ya de tope, ¿vale? Todo el campeonato. Gracias, Juli. Gracias. ¡Suscríbete al canal!